Que yo soy un borracho, eso dice la gente Que tú eres muy decente, para ser mi mujer Pero ellos no comprenden, que esto es mi destino Que las copas que tomo, brindo por tu querer A veces yo presiento, que algún día te alejes Que algún día me dejes, herido en mi corazón Pero quiero que sepas, que eres tú mi vida Y que este es mi destino, el maldito licor Mi última parranda será, cuando tú me dejes a mí Será la última vez, porque voy a morir Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero, pensar no más en ti Mi última parranda será, cuando tú me dejes a mí Será la última vez, porque voy a morir Tú sabes que te quiero, que sin tu amor me muero Si tomo es porque quiero, pensar no más en ti